Hola por ahí con un saludo más Hola pues somos la telecomunas nuevamente por aquí retomando el ritmo de otra vez sales por ahí con los compas que están en las redes sociales no termina por ahí viejito pero yo creo que es algo clásico y para todos los amigos que están allá en Estados Unidos ¡Fórale compa Pablo! Ahí vas y te invitan ¡Súdale compadre! Subtitulado por Jnkoil Por las noches llorando, a la brisa y al mar Y a la luna que ilumina, mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida, gran señor Llegar a la playa sola, y reunirme con mi amor Llegar a la playa sola, y reunirme con mi amor Llegar a la playa sola, y reunirme con mi amor Llegar a la playa sola, y reunirme con mi amor Y reunirme con mi amor Llegar a la playa sola, y reunirme con mi amor